Su Palabra Dios me dio Que Jesús por mí murió Y Su sangre me libró Del pecado y de mi error Al Cordero, gloria Del amor, la historia Fuente de la redención Al Cordero se agloria En la cruz al mundo amó Y al infierno derrotó Nadie allí de veras vio Que aquel Cordero Era Dios al Cordero Gloria del amor, la historia Fuente de la redención Gloria, gloria a Dios Por Él limpio soy Para Él sea la gloria Con los santos me veré En la eternidad Y al Cordero le daré la gloria Gloria al Cordero Gloria al Cordero Gloria del amor, la historia Gloria, fuente de la redención Gloria, gloria a Dios Por Él limpio soy Para Él le doy la gloria Gloria al Cordero Gloria al Cordero Gloria, la gloria Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Atención, gloria, gloria a Dios, por Él limpio soy, para Él le doy la gloria.